Esta es la cebolla para hacer el viso para el arroz. Se pica lo más delgadita que se pueda. Cebolla cabezona, cebolla larga, tomate, se le echa ajo. Y un poquito de tomillo. El tomillo le da buen sabor al arroz. ¿Cómo es el método para que el tomate se le pueda quitar la cascara? Se puede calentar agua y a lo que herve el agua se introducen los tomates. Se echan en el agua en menos de un medio minuto y ya se sacan. El tomate suelta la cascara. Como pueden ver, es muy fácil. Quedó duro. Bueno, aquí vemos la arveja y la zanahoria. Aquí los camarones, bien grandes. Aquí miramos la cebolla cabezona. Y el tomate. Y el pollo, el pollo está cocinándose en la olla. Después que se termine de cocinar el pollo, ¿qué se hace? Se saca para que se repose para deslejarlo. ¿Para desmenuzarlo? Desmenuzarlo. Ah, bueno. Ya ahorita vamos a continuar con otra parte de este video. Adiós.